Música Te vemos acá en la calle, en plena avenida Santa Fe, en silla de ruedas. ¿Cómo es tu día a día? Y la llevo, la gente, gracias a Dios, de acá de Santa Fe. Como estoy hace mucho, viste, de acá en Palermo, la gente ya me conoce. Entonces, siempre me ayudan. Bueno, en ese sentido, para comer todos los días nos alcanza. ¿Cobrás alguna pensión? Sí, sí, soy pensionado. Pero con lo que ha dado de la pensión, lo primero que uno tiene que hacer es pagar los créditos, ¿no? Porque cuando, en plena pandemia, uno, lo que tenía había que vender y, bueno, cuando no había más para dónde vender, había que sacar préstamos. ¿Entendés? Es como pedir fiado en un banco. Fimos a pedirle fiado al banco y, bueno, ahora hay que pagar, ¿no? Por supuesto. Entonces, entre eso y los créditos que sacamos para poder tener las cosas, ahí se va casi todo lo de la pensión. ¿Cómo va a llegar a fin de mes para vos? Y yo le doy gracias a Dios que podemos... No, no tenemos un fin de mes nosotros, ¿entendés? Porque vivimos día a día. La gente que trabaja en la calle vive el día a día. ¿Entendés? Y como no trabajo en efectivo, no tengo un trabajo que digo, me tengo que preocupar a fin de mes o a la quincena. Para mí vivir todos los días y tener para comer está bien, ¿no? Porque más no puedo pedirle a Dios. Poner que acá hago 2.000, 3.000 pesos por día y mañana ya no tengo plata. ¿Desde dónde te venís vos? Soy de Sol y Verde, José C. Paz. Sí, prácticamente vivo acá. En mi casa voy de visita. ¿Cómo te las arreglás para ir al baño o para comer algo acá? Y al baño trato de orinar, orino en una botella. ¿Cómo percibís vos que estás todo el día acá el humor de la gente? Vos que estás acá mirando pasar a tanta gente caminar. Y la gente me pregunta qué tengo porque me río, dicen. Es como todo, tratan de ponerle onda, ¿viste? Pero sí se ve. Si te pones a hablar con la gente, a todos nos afecta, ¿no? Lo que pasa en la economía. Porque hoy en día decir tenés 10.000 pesos, para mí 10.000 pesos es espuma en la mano. ¿Entendés? Es como el copo de nieve que te venden en el circo. Parece grande, pero cuando lo empezaste a tocar se hizo un chiquitaje. La gente a veces me dice, disculpame, que te pueda ayudar con 10 pesos o 20 pesos. Y yo con una sonrisa le digo, pero dice el dicho que de grano en grano se llena el buche y la gallina. Para mí yo termino el día con unos par de pesos y muy contento para poder sustentar con lo que hace falta en la casa, ¿no? ¿Pagás un alquiler vos? No, gracias a Dios, no. Sí, la gente de un techo para mi país me dio la oportunidad de poder tener mi propio techo. Porque yo tenía una casilla que se doblaba con el viento. Mi hija me hacía burlar la otra vez y decía que lo sopló el lobo a mi casa. Porque estaba todo ablado, la casita de madera. Así que me hicieron un techo para mi país y me dieron una casillita. Claro, porque nosotros pensamos en el deterioro del poder adquisitivo, de los que tenemos un sueldo y los que están más abajo. Y los que están cerca de la indigencia y los que, como este hombre, que era un albañil y tuvo la mala suerte de caerse de un tren y quedar discapacitado. Hace 20 años que está discapacitado y dice, ¿cómo voy a trabajar? Si yo como albañil necesito mis piernas, ¿de qué voy a trabajar? Y así va la vida de esta gente, pero uno dice a veces, alguien mira a esta gente y no son pocos. Obviamente son mucho más los indigentes, los que están caídos del mapa, que los ricos. Los que tienen un poder adquisitivo, que pueden, no sé, viajar, tener sus vacaciones. Pero uno de los mejores diagnósticos que hizo Sergio Massa en su momento fue, dijo, bueno, cuidado porque la Argentina, hoy por hoy es una Argentina dispar, donde una parte de la economía funciona muy bien, una parte de la economía concentrada, pero otra parte de la economía está librada a los aumentos, a la inflación y a la gente que no puede recomponer su poder adquisitivo. Así se explica que haya ocupación plena en los centros turísticos y vastos sectores de la población que no llegan a fin de mes con la guita y que padecen los aumentos de los alimentos. Esa realidad hace también entender que la famosa teoría del derrame, la ilusión de que si a los de arriba les va bien, va a haber trabajo para los de abajo, no es verdad, porque hoy por hoy hay sectores dinámicos de la economía argentina, los que les va muy bien y sin embargo no derrama hacia abajo, no da laburo hacia abajo. ¿Cuánto aguanta la gente una situación así, Rubén? No, yo creo que hay redes de contención, de hecho desde el 2001 lo que cambió fue eso y por eso el país no es Plotónico Macri, ni en este momento. Eso diferencia a la Argentina de hace 20 o 25 años. Obviamente que nadie quiere vivir bajo esa red de contención, quiere desarrollarse. Yo creo que el gran sujeto de transformación de los próximos años debe ser el empresario PYME. Me parece que las PYME es lo que más rápido trabajo genera, lo que más rápido inversión genera, porque una multinacional te entrevista hoy y dentro de un mes tenés que volver. Pero la Argentina es un país muy raro donde cualquier empresa labura como un almacén, porque no hay crédito bancario para nadie. Es cierto. Mucho más ahora después de los aumentos de tasas. El tema del crédito es... Andá a conseguir un crédito. El tema del crédito es un problema. Tengo dos máquinas y quiero comprar una tercera, andá a pedir un crédito. Ese es un problema central, porque lo normal sería que un jubilado que ahorró toda su vida ponga la plata en el banco y un chico de 18 o 19 años tiene una idea para un emprendimiento y toma esa plata del jubilado a una tasa, el banco gana plata obviamente, e invierte. Es el gran misterio de la economía argentina, ¿por qué no hay crédito? ¿Es solo por la inflación? Porque aún en tiempos que había inflación tampoco había. O para comprar una casa, únicamente si tenés el efectivo. O sea, en cualquier lugar del mundo... Existe el crédito hipotecario. Claro. Entonces, sin crédito es muy difícil. Es una... Para mí es una asignatura pendiente el tema del mercado de capitales. Que la gente... Y que nadie tampoco tiene los huevos suficientes para llamar a los bancos y decirle, macho, se les cortó el curro de prestarle plata al Estado. Basta. Es que la gente tampoco confía. Me parece que ahí lo que hace falta es restablecer la confianza en los bancos y que la gente obviamente vaya a los bancos a pedir plata. Hay que restablecer la confianza. Es una tarea pendiente el tema del mercado de capitales. Entonces, en ese escenario, para mí, las pymes son la llave y la economía de conocimiento. Argentina tiene la mayor cantidad de unicornios en América Latina. Y es lo que sueldos más altos paga. O sea, hoy... Ojo, que también están subsidiados, ¿eh? Está bien. Porque hay mucho mercado libre, qué sé yo, pero hay una exención impositiva a mercado libre que te diría que debe ser casi magato de lo que hay en plan social. Pero está bien, porque la Argentina no va a salir por el textil ni por la metalmecánica. La agregada de valor en economía y conocimiento es algo que a la Argentina le puede dar un posicionamiento diferencial. Me parece que, ya Argentina lo demostró, tiene empresas líderes, es lo que salarios más altos paga cuando no tenemos un problema de empleo, tenemos un problema de salarios bajos. Me parece que pymes, economía y conocimiento, recuperar o instalar el crédito son claves para la Argentina.